de la jornada uno del fútbol mexicano. Se empalman los de las cinco. ¿Cuál vas a tener en la tele gigante y cuál vas a tener en la tele no tan grande? ¿A cuál le vas a estar prestando más atención y por qué de los juegos que se van a llevar a cabo a las cinco tiempos de la Ciudad de México? Tocayo, gusto en saludarte. Creo que la primera conversión que tendría que hacer es ver si tengo el paquete necesario para verlo. Porque con eso de que le están cambiando a uno el juego a la mera hora, a bocajarro de bote pronto. Entonces, ese va a ser un primer elemento que tenga que ver. Pero suponiendo que tengo los dos disponibles, voy a ver a Chivas contra el equipo de Juárez. Me voy primero con el equipo de Guadalajara porque tengo mucha curiosidad por salir de dudas con Ricardo Cadena. Fue muy bueno su relevo, lo que ya vimos todos, cómo levantó al equipo. Ese efecto lo he visto muchas otras veces desvanecerse cuando un entrenador tiene que preparar ya la temporada en firme. Lo he visto desvanecerse en esas primeras de cambio. Y quiero ver cómo Chivas encara este torneo y evaluarlos en diferentes aspectos, en ánimos y también en el tema de sustituir a un JJ Macías que creo que estaba haciendo una buena pretemporada. Se llevaron a Alan Mosso y yo digo, bueno, muy bien, Alan Mosso va a desbordar por las bandas, va a meter centros, pero ¿quién va a rematar esos centros? Creo que Guadalajara sigue sin tener un definidor, un Carlos González, un Dineno, que fueron los principales beneficiados de esas incursiones de Alan Mosso. Entonces, por todo eso, voy con el equipo de Chivas y Juárez, que creo que Talavera les va a salvar varios partidos. Y Darwin Machís tuvo sus momentos interesantes con el Granada. Por eso me iría primero por ese partido. A ver, en el otro, ya mencionabas a Carlos González, ¿no te genera también una especie de duda y curiosidad ver si cuajan todos los refuerzos de Toluca? Porque también muchas veces hemos visto eso, ¿no? Equipos que cambian prácticamente toda la plantilla, que en nombre suena bastante bien y después en la teoría no necesariamente cumplen. Por supuesto, y sí, también será un partido que vea, pero también algo que he visto a lo largo de los años es que cuando cambias tanto el núcleo, la base de un equipo, de un torneo a otro, por más que haya sido receso largo, entre comillas, porque esta vez fue corto para las condiciones que todos ya hemos comentado y conocemos, esto va a llevar tiempo para saber si cuajan o no estos futbolistas que ha traído el equipo del Toluca. Por mucho que Nacho Ambriz haya ya trabajado con gente como Jan Meneses, como Mosquera, como el propio Navarro, a quienes ya conoce de antemano del equipo del León. Entonces, para saber si cuaja el proyecto de Toluca, tendremos que esperar. Esto lleva tiempo y creo firmemente que el Necaxa va a ser de las revelaciones del torneo. Entonces, confío en el trabajo de Jaime Lozano para ese torneo. Tigres Cruz Azul también se ve en las caras, Ciro, y no hemos hablado demasiado de ellos en la temporada baja, al menos en el tema de contrataciones. Porque por otras cosas, si se han hablado, sobre todo de Cruz Azul, ¿qué esperas de este juego? ¿Qué espero? Son dos equipos que son candidatos al título. Por mucho que tengan ese común denominador que bien mencionas, de los refuerzos que o no llegaron o están llegando tarde. Creo que el nuevo técnico de Cruz Azul, Diego Irre, demuestra que con lo que tiene puede ser competitivo de arranque. Pero para ser un candidato al título, sí necesita de los refuerzos ya conocidos. Y por lo pronto, el hecho de que Cristian Tabó, que Ángel Romero, hayan hecho pretemporada completa, es una buena noticia para Cruz Azul. Que Alejandro Mayorga pueda jugar en el lateral que dejó vacante al derecha al irse a otro equipo, pues es una buena noticia para Cruz Azul. Aunque hay dudas, Uriel Antuna salió por lesión en el partido contra el Atlas, veremos si está. Ignacio Rivero, ojo con esto, pocos jugadores tan dúctiles como Nacho Rivero, no nada más en Cruz Azul, en la liga, está lesionado. Carlos Rotondi va llegando, no tiene todavía ni visa de trabajo. Entonces, lo tiene por este motivo complicado en Cruz Azul, aunque con lo que tiene, puede ser competitivo. Y Tigres tampoco tiene refuerzos, pero con lo que tiene Herrera sabe que también puede ser competitivo. Brevemente, Ciro América contra el bicampeón. ¿Te genera un efecto similar la continuidad de Fernando Ortiz a lo que pasaba por tu mente con el tema de cadena y ver si no se nos va desinflando esto que todo parecía maravilloso hace unas semanas? Tengo esa misma duda, habrá que ver. Ahora, también creo que América y Fernando Ortiz han sido capaces de reforzarse mejor a diferencia de Chivas, si tiene más elementos, si tiene un plantel más robusto que puede entregarle soluciones más claras. Y de Jonathan Rodríguez, que no va a jugar este partido, sí creo que va a empezar a tener un impacto en el equipo. No querrás bajar la guardia cuando sabes que en tu posición puede jugar el refuerzo más importante para la próxima campaña. Entonces, quiero ver cómo se activan esos jugadores de ataque. Pero sí tengo esa misma duda con el Tan Ortiz. Perfecto, Ciro. Pues un gusto, como siempre, platicar contigo. Fuerte abrazo y disfruta y búscale desde ahorita dónde van a pasar sobre todo los Juegos de la 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!